Es unión de gangsta, más uno está en los controles, es el Cire, nacidos en México, R.S.K. 2011 No copiaremos nada, mucho menos su flow cagada, atrévete a tirarme verás que mi crew dispara El unión de gangsta no se hace de mariconadas, el más uno en los controles te mata con cada entrada Tú no eres rapero, solo uno más del ropero, pero dime en cada frase si dices algo sincero Cero cero flow, la verdad suena slow, yo ven y toma nota pa' que aprendas tu desto Ven y toma nota y juzgame como rapero, no es mi culpa que en tu estudio suenes tan culero A mi me juzgan porque empecé de cero, un año en este vuelo y les volte el puto tablero Perros ya no se cansan de tanto tirar, abren el puto cico simplemente pa' cagar Les tiembla la boca al momento de hablar, en esta producción NDM es inmortal, suap ¿Cuántos gritarán que no les gusta nuestro estilo? Griten y griten y nunca serán dignos Cargamos talento y escritura con tanto filo, bombas en los versos que revientan tus sentidos ¿Cuántos gritarán que no les gusta nuestro estilo? Griten y griten y nunca serán dignos Cargamos talento y escritura con tanto filo, bombas en los versos que revientan tus sentidos Soy el que derrumbará tu manera de escribir, tengo versatilidad a la hora de construir un flow Para que ser notorio lo que digo, si sobra y basta un track para que sobren testigos Puedo ser un poeta atrapado en un triste rapper, un loco sin sentido bajo miras del musguante No eres un oponente que me llegue a la estatura, si digo no voy a parar y voy debajo de las alturas Un estilo sobresale cuando el otro está dormido, me oyeron que rapeaba y todos se quedaron idos RSK contra todo el que se oponga, quieren la victoria pero a mi es a quien se otorga Para que voy a parar si el camino está muy largo, cualquier segundo es oro por eso del rap no salgo Una manera coherente para mordazar la presa, van a morir y aún me faltan más sorpresas Cuantos gritarán que no les gusta nuestro estilo, griten y griten y nunca serán dignos Cargamos talento y escritura con tanto filo, bombas en los versos que revientan tus sentidos Cuantos gritarán que no les gusta nuestro estilo, griten y griten y nunca serán dignos Cargamos talento y escritura con tanto filo, bombas en los versos que revientan tus sentidos Cuantos gritarán que no les gusta nuestro estilo, griten y griten y nunca serán dignos Cargamos talento y escritura con tanto filo, bombas en los versos que revientan tus sentidos ¿Cuántos gritarán que no lo escuchan?